Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo ajustar el nivel del brillo en el reloj T-Watch GTX. Por lo primero que necesitamos hacer es encender nuestro reloj. A ver, después de eso tenemos que deslizar hacia abajo, más abajo abrir opción ajustes y aquí abrir primera opción brillo de la pantalla. Y aquí tenemos opciones de hacer menos brillo y hacer más brillo. Lo mínimo tenemos uno, como vemos se baja el brillo y lo máximo cuatro, que está aquí un poco más iluminoso. Y aquí pulsamos opción hecho y de esta manera ya tenemos cambiado nuestro brillo en nuestro reloj. Muchísimas gracias por ver este video, dejadme un comentario. Hasta la próxima. Gracias.